Eh, di algo, di algo, di algo, di, di algo, ¿dónde estamos? Está bien ahí. ¿Dónde estamos? Dile dónde estamos. Eh, ¿en qué ciudad estamos? Díselo. Corta ya, corta ya. Mira, mira, espera. Mira lo que trae. Mira. Eh, ahora sí, eh. Ahora no me conoce la mujer, ahora. Dile la verdad. Ya está. Ya está.